De la mano de Valkiria Teatro, la chef Soriana María Luisa Banzo y la sumiller Pilar Cruces se ha presentado a agentes turísticos y prensa especializada en la Navidad en Castilla y León. Cultura, gastronomía y enoturismo se han unido para mostrar la oferta de nuestra comunidad para los viajeros durante estas fechas. La Consejería de Cultura y Turismo ha organizado más de 130 experiencias desde noviembre hasta febrero, que pueden consultarse ya en la web turismocastillayleon.com. Experiencias singulares, con propuestas especializadas y realizadas a la carta para el turista más exigente, experiencias que van a hacer sentir y vivir al turista una Navidad diferente y apasionante en Castilla y León. Y estas experiencias se han catalogado en cinco bloques temáticos, Navidad gourmet, rural, cultural y urbana, de naturaleza y activa, y en quinto lugar, Navidad relax. Un recorrido por nuestras ciudades, pueblos, montes, restaurantes, balnearios y bodegas para que este invierno nadie se pierda lo que Castilla y León tiene preparado.